mercado hasta ahora. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que son las energías renovables y a compartirles un poco de lo que dentro de la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible y Ecológica Industrial, la CDI, que es la asociación que lidera, hemos venido investigando y queremos compartir con ustedes el día de hoy para sembrar algunos conceptos y algunas experiencias que pueden ser muy útiles para nosotros. Bueno, entonces, iniciamos entendiendo cuáles son, perdón, un segundo, qué pasa y cómo está conectado este tema de la pandemia del coronavirus y cómo esa crisis de salud humanitaria, social y económica requiere una respuesta decisiva, de gran escala, con medidas sociales, con medidas económicas, con medidas ambientales diferentes. Le voy a pedir a las personas, por favor, que están conectadas, que siempre tengan activado su micrófono en mute, porque al final de la presentación voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible para que tengamos un espacio de preguntas y de debate. Entonces, como les decía, en este tema de la pandemia, la gran diferencia va a estar en cómo logramos la recuperación. Si la recuperación se hace a cuenta de todo o a pesar de todo, pues vamos a llegar exactamente al mismo punto o peor. Pero si nosotros tenemos en cuenta que la recuperación la podemos lograr con tres principios básicos que quiero mencionar el día de hoy y que van a ser también como el hilo conductor y es, ya hemos aprendido con la pandemia cómo cuidarnos. Ok. Ese es el primer precepto, cuidarnos. El segundo es cuidar a los otros, ¿cierto? Y el tercero es cuidar el planeta. Si nosotros logramos tomar todas las medidas apropiadas para esta recuperación, teniendo un equilibrio entre esos tres ejes, el cuidado de mí mismo, el cuidado del otro y el cuidado del planeta, seguramente vamos a poder dar un salto cuántico en términos de lo que estábamos planeando y que venía de pronto a una velocidad, digamos, diferente, mucho más despacio. También en la presentación, que luego les vamos a compartir, están los links para que ustedes puedan revisar un poquito más en detalle. Vamos a pasar muy rápido por algunos conceptos, pero aquí van a poder profundizar, por ejemplo, en este informe del IRENA, de la Visión 2050. El IRENA es el Instituto de Energías Renovables de Estados Unidos y ellos dicen, mire, en este momento lo que tenemos que hacer es plantear un futuro de descarbonización profunda, que se acompañe obviamente de políticas, ¿cierto? Que nos ayuden a llegar a ese 2050 con cero emisión. Y por eso vamos a hablar hoy de conceptos como energía a partir de residuos, vamos a hablar de hidrógeno, vamos a hablar de bioenergías, para ver cómo nosotros podemos trabajar unos nuevos modelos de negocio, que sean innovadores y que nos ayuden definitivamente a poder llegar a esta meta de cero emisiones. Perdón que se me quedó aquí. Bueno, tenemos alguna información de lo que ha venido sucediendo en el mundo de las energías renovables, ¿cierto? Desde 1800 hasta el 2018, donde se ve obviamente que alrededor del 2000 empieza, o sea, hace 20 años empiezan a crecer unas energías alternativas diferentes a las que ya conocíamos. También en la presentación vamos a hablar de dos tipos de biocombustibles, los biocombustibles tradicionales y los biocombustibles modernos. Entonces, veníamos con un uso, digamos, de madera, de residuos agroforestales, ¿cierto? A través de incineración. Pero también hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, estamos hablando de otras tecnologías mucho más modernas para el manejo de ese tipo de residuos. Teníamos también el tema de hidroeléctrico y empieza a crecer todo el tema solar, empieza a crecer el tema de eólica y de otras energías renovables como geotérmica. Bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle de todas ellas. Pero entonces aquí se ve cómo hasta el 2017, al menos en esa perspectiva, venía el despliegue y el crecimiento de las energías renovables. Entonces, vemos aquí, en este informe, que nosotros venimos más o menos al 2015, veníamos con unas emisiones de CO2 de 32 gigatoneladas y que en el 2019 cerramos con 34 gigatoneladas. O sea, la tendencia sigue siendo creciente. Y en la proyección, hay dos proyecciones, en amarillo van a ver la proyección de para dónde vamos con los indicadores que tenemos y en azul a dónde necesitamos llegar para poder cumplir con el acuerdo de París, donde nos comprometimos a tratar de mantener por debajo de 2 grados centígrados el incremento de temperatura. Entonces, si ustedes ven aquí, se está proyectando al 2030, 35 gigatoneladas. O sea, vamos a crecer, pero un poco menos. Y de hecho, ya entre el 2018 y el 2019 se vio que se logró, con todo el tema tecnológico y con todas las acciones que se han venido tomando, mantener estable las emisiones de CO2. Y se espera que para el 2050 pudiéramos llegar a 33 gigatoneladas. Eso con las tendencias actuales. Pero si nosotros hacemos un esfuerzo adicional, que ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata ese esfuerzo adicional, podríamos llegar a 25 gigatoneladas en el 2030 y a 9.5 gigatoneladas en el 2050, digamos, para poder llegar al compromiso que hemos establecido en acuerdo de París. Igualmente, en el tema de demanda de energía, en la demanda de energía hemos pasado, hemos crecido de 571 ex a julios a 599. Esperamos al 2030 crecer aún más, a 647 y en el 2050 a 710. Pero si implementamos algunas medidas adicionales, vamos a poder disminuir esa demanda a pesar del crecimiento poblacional. Entonces, vamos a ver ahora de qué se trata esos desarrollos tecnológicos que nos van a llevar allá. Aquí les dejo el resto de la gráfica para que ustedes sigan también, porque les vamos a entregar la presentación profundizando, pero básicamente quería resaltar esas dos primeras líneas de esta primera gráfica. Vamos entonces a la siguiente, donde tenemos el tema de cuánto está hoy en día, qué porcentaje hoy en día tenemos de energías renovables y cuál ha sido la velocidad de mejoramiento de la eficiencia de esas energías. Entonces, al 2015 teníamos 9.5 en energías renovables del total que se tiene de consumo de energía eléctrica. Al 2018 se alcanzó el 10.5, para el 2030 esperamos el 17%, para el 2050 el 25, pero miren el escenario de compromiso con el Acuerdo de París y es, necesitamos llegar al 28% en el 2030 y necesitamos llegar al 66% en el 2050. Entonces, digamos que allí tenemos un gap muy interesante para el tema de energías renovables y es por eso que los hemos invitado hoy a hablar de ese tema. Y obviamente las eficiencias vienen mejorando porque las tecnologías siguen creciendo, siguen desarrollándose y de hecho también siguen bajando de precio, lo que facilita la implementación siempre futura de estas tecnologías. Quiero preguntarles, antes de pasar al siguiente slide, y ahí les pido por favor, puede ser en el chat o puede ser levantando la manito, quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que está Colombia con respecto a estos porcentajes de los que venimos hablando de participación de energías renovables? ¿Cómo está Colombia en el porcentaje de renovables con respecto a todo el consumo de energía, por ejemplo, del país? Si alguien nos quiere escribir en el chat o nos quiere contar un poquito qué visión tiene al respecto, les agradecería. ¿Cómo está Colombia? La pregunta es, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo creen ustedes? Miren los porcentajes que tenemos allí, ¿cierto? Donde dicen que en el 2018 estábamos en el 10.5% a nivel mundial. ¿Cómo creen ustedes que está Colombia con respecto a este porcentaje? Correcto, correcto. Bueno, entonces partamos de lo que estamos diciendo allí. Las hidroeléctricas están en un 70% más o menos, sí, oscilan el 70% de 80%, ¿cierto? En el tema de electricidad. Vamos a ver entonces ahora el siguiente slide para que discutamos un poquito el tema. Entonces, Colombia en el 2010 en renovables menos de un 5%, estaba en el 29% teniendo en cuenta, mucha atención aquí, teniendo en cuenta todo lo que les decía ahorita de todos los combustibles tradicionales biocombustibles, el uso de madera, el uso de bagazos, el uso de otro tipo de residuos. Entonces, Colombia en el 2010 ya con esas porciones que tenía se aproximaba al 29%, ¿cierto? Donde nosotros vemos en la gráfica que el mayor porcentaje todavía están derivados de combustibles fósiles. Miren qué electricidad que es esa franja vinotinto. Si ustedes miran todo el bloquecito, electricidad más o menos es el 20. Y el 20%, el 70% es renovable. O sea, el 14% de ese 29% que estamos diciendo se trata de hidráulica, ¿cierto? De energía hídrica, perdón. Entonces, y el resto asociado mucho al tema de bioenergía, digamos, antigua o tradicional, ¿sí? Y pasando al siguiente slide, tenemos entonces que lo que viene, y estábamos hablando de eso al inicio, estábamos hablando de energía a partir de residuos, estábamos hablando de biomasas para generar energía, de hidrógeno para generar energía. Les quería compartir de ese informe también algunos tipos de energía, como por ejemplo la energía a partir de hidrógeno, la energía a partir de hidrógeno. En este caso en particular estamos hablando de hidrógeno azul, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que se llama verde es a través de electrólisis, el azul es el que se ha venido haciendo de manera convencional, y tenemos también los costos y cómo ha venido evolucionando y creciendo el tema de electrólisis. Miren, antes hidrógeno era impensable, era supremamente costoso, la energía que uno tenía que invertir en electrólisis era mayor la cantidad que consumía que la que producía. Pero hoy en día, combinando tecnologías y trabajando con energía solar, se pueden lograr disminuir, digamos, el impacto generado y el costo generado para electrólisis de tal manera que hoy en día ya es viable consumir hidrógeno dentro de esa ecuación. Ahorita lo vamos a mirar un poquito en detalle más adelante. Entonces, tenemos aquí el progreso histórico de el 2015, cómo ha venido evolucionando, qué se espera y a dónde esperamos llegar con cada una de estas tecnologías de hidrógeno azul, hidrógeno verde, cómo viene creciendo pues a lo largo del tiempo. Y con esto cierro este primer informe que estoy usando de soporte con esta última gráfica. Entonces, como les decía, ustedes ven en gris dónde estamos, ¿cierto? Al 2020, más o menos estamos hablando de unas 35 gigatoneladas, ¿cierto? Y básicamente lo que tenemos en estos escenarios es lo siguiente. Si yo sigo en la tendencia en la que estoy, estaría llegando alrededor de 43 gigatoneladas al 2050. Si no hago absolutamente nada, simplemente sigo con las tendencias que estoy usando. Si yo implemento y sigo con algunas metodologías y algunas técnicas y compromisos que se han establecido, fácilmente podemos llegar a 33 gigatoneladas, que era lo que les mostraba en los primeros slides, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué necesitaríamos para eso? Necesitaríamos que crezca renovables un 45%, que tengamos un mejoramiento del 26% en eficiencia energética, que introduzcamos un 23% de vehículos eléctricos, que introduzcamos 3% de hidrógeno verde y 3% de hidrógeno azul. Pero si nosotros hacemos un esfuerzo aún mayor, que es el que tenemos que hacer para poder cumplir el Acuerdo de París, pues necesitamos también seguir creciendo en tecnologías como eólica, un 17%, solar, un 14%, hídrica, un 4%, otras energías renovables, aquí vemos cómo vienen mejorando todas las eficiencias en energía, en industria, en transporte, en edificios, 12% más de vehículos eléctricos y un crecimiento mayor de hidrógeno verde e hidrógeno azul. Miren que aquí se completa más o menos un 10% de crecimiento en el tema de hidrógeno del que ya vamos a hablar. Como asociación, hemos acompañado a muchas organizaciones y cuando hablamos del tema de energías renovables, les decimos, miren, las tecnologías que están en este slide a mano izquierda son tecnologías que generalmente uno contrata con empresas que se dedican a esta generación, por ejemplo, el tema de eólica, ¿cierto? Entonces, comprar una participación con bonos virtuales de Jepirachi, por ejemplo, que es el proyecto que ya tenemos y que esperamos que sigan creciendo los proyectos de eólica, pues es la solución, digamos, más práctica para las empresas, ¿sí? Porque estas tecnologías requieren grandes inversiones, grandes esfuerzos, ¿cierto? Entonces, eso se lo dejamos a las personas que se dedican a la generación de energía, al igual que las energías a través de, que se obtienen, Tidal se llaman, que son las que tienen a través de las olas del mar. Entonces, esas también las trabajan empresas especializadas y la idea es que ellos las manejen y nosotros hacemos acuerdos donde compramos parte de esa energía para las organizaciones. Yo creo que por ahí tendremos un capítulo más adelante para hablar de ese tipo de acuerdos que se hacen o virtuales o físicos, hay toda una metodología de estos acuerdos para poder lograr entender qué parte de los certificados se va para el que produce, qué parte para quien compra, bueno, y ahí hay toda una ciencia alrededor. Y luego, en la mitad de un poco del slide abajo, ustedes ven la energía fotovoltaica, porque uno puede tomar la decisión si la fotovoltaica la contrata por fuera, como lo hacen hoy en día las empresas que están produciendo, como Celsia, por ejemplo, que ha sido de las más fuertes, de las pioneras, pues en este tema, con la granja solar que se viene allí en Jumbo, por ejemplo. Y básicamente con ellos se pueden hacer también este tipo de acuerdos, pero también ya empieza uno a pensar qué conviene más, si conviene más comprar esas energías o también se pueden implementar al interior de la organización porque no son tecnologías con una complejidad, digamos, técnica muy grande y realmente se pueden manejar. Entonces, esa es una decisión que habría que tomar porque allí ya se implican otras cosas, ¿cierto? Y es cómo se manejan los bonos verdes, este tema de los certificados, ¿sí? Entonces, digamos que hay unas grandes desventajas que nosotros también tratamos de promover en el desarrollo de ese tipo de proyectos al interior de las organizaciones. Luego vemos a la derecha, arriba, vemos Waste to Energy, generación de energía a partir de residuos, ¿sí? Que también puede tener cualquier modelo, puede haber un generador externo que también se ubique cerca de nuestras instalaciones y nos venda esa energía, pero también tenemos que empezar a ver el tema de Waste to Energy desde las oportunidades que tiene el país para trabajar todo el tema de residuos, bien sea a nivel de rellenos sanitarios, ¿cierto? O también empezar a armar clústeres, digamos, de unas regiones mucho más pequeñas para poder aprovechar todos estos residuos que hoy en día no se reciclan, pero que tienen un alto potencial. Vamos a hablar un poquito más en detalle de esta energía a partir de residuos. Entonces, es un tema, aquí simplemente trajimos un slide para contarles un poquito parte de esas vigilancias e inteligencia que hemos hecho, como les decía, como asociación. Y se ve que el tema ha venido creciendo, creciendo, creciendo. Si ustedes ven la gráfica, tiene una tendencia supremamente positiva, o sea que es un tema de mucho interés a nivel mundial. Y en Hispanoamérica tenemos que en España, que es el primero de más desarrollo en Hispanoamérica. Luego Brasil, que también ha trabajado mucho el tema de residuos agrícolas y residuos también municipales. Luego México, Colombia, Chile, ¿sí? Y a nivel mundial vemos como Italia, Estados Unidos y Alemania se constituyen como los principales investigadores de ese tema. Esto es a nivel de artículos científicos. ¿Y de qué se trata? Simplemente es separar corrientes de residuos y mediante cualquiera de esas tecnologías que ustedes ven en este slide, donde se puede hacer incineración, donde se puede hacer pirólisis, donde se puede hacer torrefacción, una serie de términos y de tecnologías que también estaremos profundizando más adelante. Por ahí estamos programando con el ICESI una profundización en estos temas. Entonces, podríamos escoger cuál de estas tecnologías son las que más se aproximan al manejo dependiendo de las necesidades, digamos, que se tenga con respecto a estas, de la caracterización que se tenga con respecto a estos residuos. Ahora, teniendo en cuenta, ¿cierto? Que lo que tiene que primar en el manejo de residuos para generación de energía, primero la jerarquía de residuos. Y es garantizar que primero reduzco, que primero reuso, que primero reciclo. Pero que aquello que yo puedo tener en alguna de esas fases y que ya me queda como residuo, lo que tengo que hacer es un esfuerzo gigante para no llevarlo al relleno. Entonces, allí entra la valorización energética como un ejercicio importante. Y la segunda consideración supremamente importante es que debemos garantizar con la tecnología que se use, que no vamos a generar más polución. De hecho, hoy en día ya existen cualquier cantidad de sistemas y tenemos tecnologías aquí en el país para todo este manejo de gases que nos permite garantizar que vamos a generar un menor impacto ambiental al utilizar esos residuos. A uno a ese residuo le suena como a peligroso, pero también hay residuos no peligrosos que bien manejados pueden generar una economía circular bastante interesante. ¿Qué se dice para esto? Se dice que generalmente a partir de 50 kilómetros de radio, yo puedo tener, si yo recojo residuos alrededor de 50 kilómetros, puedo hacer una factibilidad económica interesante. Sin embargo, también se requiere el apoyo de fondos verdes o de financiación verde al final para que los números sean mucho más atractivos. Los residuos deben tener un contenido menor a 30% de humedad para que puedan ser usados, digamos, en esta tecnología y un poder calórico mayor a 7 megajulios por kilogramo. Esto simplemente como para contarles un poquito porque, como les digo, luego profundizaríamos un poco más. Si ustedes ven esta gráfica, se van a dar cuenta que en los países más desarrollados, 30 al 50%, ¿cierto? En estos países se incinera, o sea, se valoriza energéticamente, ¿sí? Cumpliendo con todas esas condiciones de las que hablábamos. De hecho, Colombia ha trabajado mucho de la mano de Holanda, ha trabajado mucho de la mano de Canadá, se sacó UNAMA, una medida nacional de mitigación ambiental para este tema de residuos que pretende promover este tipo de aprovechamientos y de usos. Y en la gráfica de la derecha ven también cómo en las diferentes regiones ha venido creciendo la generación a través del Waste to Energy en exajulios. Hemos tenido proyectos muy interesantes, simplemente les voy a mostrar dos. Uno en México, donde Veolia construyó esta planta, digamos, de generación de energía a través de proyectos, de derechos, perdón, municipales. Y también en Colombia han existido varias aproximaciones, ¿cierto? A este tema de Waste to Energy. Yo sé que se han tratado y se han hecho evaluaciones del tema de Waste to Energy. Aquí les traje solo un ejemplo, un par de ejemplos. Este es un ejemplo de Coca-Cola que trabajó con Air Liquide para poder generar una planta que por un lado captura el CO2 que se recircula luego en las bebidas carbonatadas, pero también por otro lado se puede utilizar esos gases excedentes para generación de energía. El siguiente tema importantísimo en este tema de generación de energía es el tema de biomasas. Les pido por favor poner el mute las personas que se están conectando. Gracias. Generación de energía a partir de biomasas, que también es un tema que viene, como ustedes ven aquí, creciendo, donde Estados Unidos, Alemania, India, China y Reino Unido son los principales jugadores a nivel mundial. Y en este caso Brasil empieza a ser el primero antes que España porque en Biomasa se ha hecho un desarrollo bastante interesante con todos los residuos de palma, de caña, de todos los cultivos que tiene Brasil, digamos, y que tiene mucho por compartirnos en ese sentido. En Colombia también hay 26 artículos de algunas cosas que ya se han implementado. Por favor, el mute, gracias. Oscar, si quieres me ayudas poniéndolo en general. Tenemos residuos agrícolas que pueden ser de cosecha o residuos agroindustriales, residuos pecuarios y residuos sólidos urbanos. Digamos que parte también de lo que impulsamos desde la asociación es que estas biomasas sean residuales. O sea, ya hoy en día son un problema y es cómo nosotros encontramos salidas, como les digo, priorizando con la jerarquía de residuos. Si se pueden reciclar, excelente, pero aquello que no se pueda reciclar se puede valorizar energéticamente. Entonces hay unas tecnologías, liquefacción termoquímica, hidrólisis, gasificación, combustión, en fin, que nos puede llevar a energía eléctrica, a energía térmica o a biocombustibles a partir de estos residuos. Tenemos entonces un caso para la industria del papel y el cartón, que es una planta que se tiene de 120 megavatios en Brasil, que ya, digamos, en este momento está en construcción y que se espera que esté en operación para el 2021 con una inversión bastante interesante. Esto por poner un ejemplo grande, porque realmente hay muchos ejemplos y nosotros en Colombia tenemos un potencial gigante, tenemos 150 mil terajulios año de biomasa residual, agrícola, pecuaria, agroindustrial, urbana, que pueden permitirnos también trabajar y particularmente para algunos de los que más nos tocan en algunas regiones del país, como es el tema de caña de azúcar, de palma de aceite, de estos residuos orgánicos y porcícolas, tenemos un potencial teórico de la mitad de esos terajulios, 71 mil terajulios que se podrían producir si nosotros empezamos a promover mucho más. Hoy en día ya existen proyectos que hace muchos años, ustedes saben, sobre todo que a nivel de bagazo de caña se vienen trabajando estos proyectos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algunos de ellos que se han venido trabajando en diferentes fases, ¿cierto? Y algunos proyectos en desarrollo. También hay 39 megavatios en este momento, alrededor de 10 proyectos que están trabajando, al menos en el 2018, esperamos que eso haya seguido creciendo. Pero la idea es que todavía falta un ejercicio del que ya les voy a hablar. Generación múltiple de energía es un concepto, miren, que es relativamente nuevo, alrededor del 2004 empieza a activarse. Hablábamos antes de cogeneración, luego empezamos a hablar de trigeneración y luego de generación múltiple. Este es un concepto muy, muy nuevo. Pero una de las cosas a las que quiero invitar a todo este equipo que está aquí participando en este momento, 42 personas conectadas, es nosotros hemos aprendido de lo que viene de Europa. Europa en Alemania desde hace 35 años tienen fotovoltaica, ¿cierto? Pero no tenemos que esperar tanto para poder empezar a asumir esas tecnologías, ¿sí? La invitación muy, muy sentida de hoy es, ya se tienen unos desarrollos desde el 2003, ya las tecnologías están desarrolladas, podemos intentar hacer ejercicios un poco más rápidos, ya eso me refería con el salto cuántico, y tratar de traer esas energías renovables y generar esos panoramas de cero emisiones a una mayor velocidad. Entonces, desde el 2003 empieza a generarse todo este tema de generación múltiple, aquí estamos hablando de hidrógeno, aquí estamos hablando de solar, de eólica, gas, todo combinado, biomasas, residuos, cómo hacemos para combinar tecnologías y poder sacar el máximo potencial de cada uno. Entonces, hablábamos como les decía inicialmente de cogeneración, donde si yo no cogenero, sino que yo genero aparte la electricidad y aparte el calor, me gasto el 158% de los recursos para poder generar eso. Pero si yo cogenero, y es básicamente utilizar unas tecnologías y unos motores y unas turbinas que hoy en día nos permiten generar las dos cosas a la vez, electricidad y calor. Entonces, cada proyecto que nazca, y de hecho con cada proyecto que yo venga corriendo, vale la pena correr y ver, si yo hoy en día, si estoy generando a través de mis calderas calor y estoy trabajando con energía eléctrica, ¿cómo, qué pasaría con mis números si yo fusiono esas dos tecnologías? Con los números, como les digo, si lo estamos mostrando aquí, ahorita lo vamos a mostrar al final, ya se ha demostrado que existe una eficiencia financiera y ambientalmente, si yo me gasto el 50% menos de recursos, pues obviamente también. Entonces, este es el tema de la cogeneración. En la trigeneración, que es lo que estamos viendo en este slide, tenemos generación de energía eléctrica, generación de calor, pero también generación de enfriamiento. Entonces, que es básicamente lo que más se utiliza en la industria, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esas combinaciones, yo también puedo plantear proyectos de trigeneración donde la eficiencia es aún mayor que la que veíamos en cogeneración. Y para terminar este tema técnico y que entremos un pedacito en análisis, tenemos la generación múltiple, que como les digo, viene creciendo desde el 2003 y ya en el 2012 hablábamos de estos sistemas que ustedes ven aquí integrados, donde tenemos biomasa, donde tenemos eólica, donde tenemos solar, para poder hacer electrólisis, para poder con esa electrólisis generar hidrógeno. Con esos hidrógenos podemos alimentar vehículos a partir de hidrógeno, pero también podemos generar gas natural y podemos también entonces tener vehículos con gas natural o generar energía. Entonces, este tipo de sistemas de generación múltiple, digamos, es como en el mediano y largo plazo, alternativas que se pueden poner dentro de la cartografía o del mapa de ruta de las organizaciones. Entonces, para terminar este tercer tema, que es el de hidrógeno, en este momento se combinan renovables, gas natural, combustibles líquidos y posibles renovables, combustión de biomasa, combustión de residuos sólidos, a través de unas tecnologías, sistemas combinados de calor y electricidad, como veíamos allá en la congeneración y en la trigeneración, microturbinas, turbinas de combustión, máquinas de combustión interna, máquinas de Stirling, fuel cells, que es lo que se utiliza hoy en día para las células, las pilas de combustible y básicamente ya nos dicen, mire, dependiendo de sus necesidades, cierto, si sus requerimientos son un megavatio, tiene todas esas opciones que ustedes ven allí en la línea, que son cogeneración, turbinas de gas, turbinas de vapor, ciclos orgánicos de ranking o motores de vapor, pero si usted está en los 100 megavatios, entonces ya le quedan tres tecnologías, que son turbinas de ciclo combinado, turbinas de gas, turbinas de vapor, eso ya está diseñado, es simplemente que nosotros empecemos a revisar el tema. Para cerrar, les quería mostrar el tema de las ciudades de C, nosotros hablamos de AC y de C en una nueva generación, es antes del coronavirus y después del coronavirus, todo ha cambiado radicalmente muchas cosas y una de ellas es cómo nosotros, como les decía, movilizamos rápidamente estos escenarios de cero emisiones, entonces este es un ejemplo de Liverpool y Manchester, Liverpool y Manchester se reunieron desde 1900, perdón, desde el 2016 a planear esto que ya hoy en día está sucediendo, hoy en día ya se puso una orden de compra para 25 buses de hidrógeno, ustedes saben que en el 2017 ya Toyota, Mitsubishi, salió el Toyota Mirai, que es 100% de hidrógeno, hay 4 o 5 firmas de vehículos que tienen ya los vehículos en Japón, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda y es allí donde el llamado digamos con este webinar tiene que ver con vamos a esperar 20 o 30 años o vamos a tratar de hacer unas planeaciones por ejemplo de ciudad que nos permitan pronto, así como ellos arrancaron en el 2016 y hoy en el 2020 cuatro años después ya están comprando buses de hidrógeno es cuándo y cómo vamos a incluir nosotros dentro de nuestros planes de desarrollo ciudad este tipo de iniciativas. Entonces, pues obviamente ese tema del hidrógeno que veo igual tenemos muchas ya disponibles y algunos ejemplos en Colombia pueden ayudar para el tema de industria, ¿cierto? Y sobre todo el trabajo integrado entre la academia el gobierno y la industria, ¿sí? Este es un trabajo de investigación pero es un trabajo de políticas, ¿sí? Estados Unidos hoy en día tiene más de 20 para el tema de energías renovables. Nosotros si bien hemos avanzado tenemos 15 y algunas cosas ayudan pero digamos que comparativamente hay mucho todavía por recorrer en el tema de incentivos para poder hacer que estos proyectos sean más atractivos y que rápidamente podamos implementarlos. Entonces este era el ejemplo que les quería traer y más teniendo en cuenta que el tema de autosuficiencia petrolera viene pues obviamente los recursos no son infinitos y eso hace parte de todo este ejercicio. Entonces cómo nosotros dentro de las organizaciones o dentro de las ciudades sostenibles empezamos a tener ese autoabastecimiento pero sobre todo cerrando ciclo de lo que hoy en día es un problema de lo que hoy en día va al relleno y de lo que hoy en día no se aprovecha. Obviamente esto que les he contado tiene unos retos porque hay barreras de inversión porque no conocemos mucho y por eso seguramente vamos a estar abriendo capítulos en septiembre hay un congreso muy interesante a nivel mundial de hidrógeno la gente que se suscriba a la asociación seguramente va a poder estar viendo permanentemente toda esta invitación para seguir creciendo ese conocimiento. Obviamente como les decía ahorita todavía estamos en incentivos muy bajitos necesitamos crecer al nivel de los países desarrollados y ya somos donde lo podemos hacer obviamente también tenemos un tema de dispersión y de mala segregación que es un tema también para trabajar desde las comunidades y es como nosotros aprendemos a segregar de manera correcta los residuos para que se pueda hacer un mayor aprovechamiento también la competencia con otros usos y tenemos que ver cómo eso nos mantiene dentro de un equilibrio y la jerarquía nos puede ayudar mucho a eso y obviamente tenemos que hacer acuerdos de largo plazo para que los tiempos de contratación no se vuelvan un riesgo y por sobre todo con unos estándares de seguridad ambientales que me permitan mostrar que esas tecnologías generan menor impacto también hay unas oportunidades alrededor de estas tecnologías mayor generación de valor y frente a llevar un residuo al relleno pues definitivamente cual aprovechamiento que podamos hacer va a generar una mejor economía circular seguridad energética para las organizaciones y para las comunidades hay muchísimos ejemplos que les podemos compartir a quienes se interesen más adelante en condominios en centros comerciales en otro tipo de espacios que ya hoy en día trabajan con estas tecnologías de trigeneración y generación múltiple generación de empleo que es lo que necesitamos en este momento para superar esta crisis y es poder generar nuevas opciones de empleo con estas nuevas tecnologías reducción de pérdidas en la red porque estas tecnologías generalmente están mucho más cercanas al sitio donde se consumen y nosotros ya sabemos que hay un porcentaje de un 10% más o menos de pérdidas por distribución si bien aumentan los datos para scope para alcance 1 para las personas que hacen su reporte de sostenibilidad y que reportan digamos en el Dow Jones y que tienen otro tipo de reportes si bien aumentan los datos en scope 1 disminuyen los de scope 2 porque se tienen menos energía comprada y neto se puede llegar hasta un 40% de reducción lo importante es que se valgan cada uno de los datos en análisis con estos y tecnologías ya desarrolladas como les digo no estamos hablando de una cosa nueva estamos hablando de cosas que ya se han implementado en otras partes aunque reducción de emisiones y de otros impactos ambientales hay financiación verde a la que podemos apoyarnos y el gobierno ha hecho un ejercicio muy interesante abriendo estas puertas para financiación verde certificados de energías limpias que al ser energías propias el 100% de los certificados aplica al proyecto nuevos negocios asociados al seguimiento y control porque salen muchas empresas también ahora acompañando estos procesos la interconexión ya está avalada yo puedo tener contadores direccionales y yo puedo negociar con las empresas de generación de energía para que ellos sean mi backup pero también para ellos a un precio de generación esa energía que pueda tener excedente por ejemplo estamos en un momento de energía renovable del sistema pero también con una avalada y bueno encontrar todas las oportunidades de simbiosis industrial para apoyar ese tema de descarbonización finanzas básicamente aquí tenemos una cosa bien interesante para los que definitivamente les interese el tema y es que cuando yo comparo el precio del kilovatio que tengo hoy en día de energía con algunas alternativas que ustedes ven en estos dos cuadritos que allí les va a quedar encontramos que sí existe un costo competitivo de producción de bioenergías que existe un costo competitivo en la hídrica de hecho ya hoy en día por eso tenemos proyectos fotovoltaicos y miren bien si nosotros tenemos un precio de .085 dólares por kilovatio de fotovoltaico y ustedes saben que los proyectos de fotovoltaico ya son bienes pues ¿qué nos da el tema de bioenergía? y en el caso en la parte superior a la derecha ustedes van a ver el costo en waste to energy .092 miren que no está muy lejos de la fotovoltaica y eso que allí estábamos hablando de residuos municipales cuando se habla de residuos industriales el costo puede bajar mucho más porque está mucho mejor seleccionado y finalmente en la parte de abajo ven dos de las aproximaciones el costo de turbinas de vapor y el costo de turbinas de gas que puede estar mínimo en .050 máximo .149 obviamente va a depender de la tecnología va a depender de los volúmenes va a depender de una serie de variables digamos controlar cuando se diseñe el proyecto pero que definitivamente también alcanza en sus puntos menores puedes hacer mucho más económico que el precio kilovatio que tiene en el momento entonces en plan de energía el tema de optimización de uso a partir del ahorro apagado y desconexión uno siempre inicia en las compañías trabajando el tema cultural porque es un tema que cuesta poco pero que genera inmediatamente entre un 5 y un 10% de disminución en los costos energéticos y pensar en energías libres en energías como waste to energy ya tenemos todo el tema de motores eficientes de energías residuales de aislamientos térmicos todo el tema de monitoreo y control y bioclimática entonces digamos que con esto quiero cerrar esta curva es la curva del cambio climático ¿cierto? ¿qué pasa? ¿cómo se eleva el riesgo si nosotros seguimos trabajando igual? ¿pero cómo podemos aplanar la curva si nosotros y cumplir con el acuerdo de París si nosotros tomamos acciones a tiempo? entonces quiero cerrar con dos preguntas para abrirles el espacio a ustedes para preguntar y es ¿consideran que en este momento podemos hacer lo mismo con la curva del cambio climático que hicimos con la del COVID-19? o sea hemos venido siendo exitosos con las medidas que se han venido tomando en algunos países para aplanar esa curva y le hemos puesto toda la energía ¿podemos hacer lo mismo con la de cambio climático? y la siguiente pregunta es ¿creen ustedes que existen sumado a solar y eólica que son alternativas definitivamente súper atractivas pero ¿creen ustedes que existe en Colombia con residuos diomasas hidrógeno la oportunidad para apoyar la recuperación económica con esas dos preguntas quiero cerrar mi presentación 40 minutos y abrir estos 20 minutos que nos queda para preguntas pueden ser por el chat pueden levantar la manita el mute y hacer la pregunta por aquí y Oscar me ayuda desbloqueando los micrófonos de los participantes por favor mil gracias ¿o alguien se anima a contestar las preguntas planteadas en el último slide también? ¿puedo me presentar la palabra? Gustavo Eduardo claro que sí mira yo quería hacerte un comentario a una diapositiva donde tú mencionas los ingenios en el Valle del Cauca que congeneran energía a partir del bagazo de caña desde la mirada de los ingenios pues esto tiene para ellos una gran rentabilidad porque congeneran su propia energía pero desde la mirada de la sostenibilidad desde los suelos donde crece la caña es una tragedia porque en el Valle del Cauca no se ha entendido que la función primera de un agricultor no es producir comida no es producir caña sino mantener la fertilidad del suelo si tú le retiras al suelo esa masa que debería incorporarse al suelo para mantener el nivel de materia orgánica a largo plazo tú producirás más y más comida pero si tú la retiras y le aportas abono lo que está haciendo es una mineralización de esos suelos y como bien lo dice en el estudio de la CBC la tendencia en el Valle del Cauca de los suelos cultivados en caña de azúcar es que están mineralizándose están salinizando además de eso entonces yo pienso que en este tema de la energía hay que ser muy cuidadoso porque Gaia es mucho más compleja que los intereses financieros de una compañía ese es un primer punto y el segundo punto que yo creo que le falta a toda tu presentación es entender que el clima o la biósfera es una producción de la vida en la tierra y que uno de los elementos fundamentales para esa producción de esa atmósfera son las selvas son los árboles los árboles tienen tres funciones vitales para una para una sociedad es que te generan chorros de vapor de vapor de agua que a su vez son las que forman las nubes y las precipitaciones segundo te genera chorros de oxígeno necesitamos el oxígeno en la atmósfera y tercero te captura carbono que es lo que yo pienso respecto a tu pregunta de que esa diapositiva que si podemos aplanar la curva de cambio climático me temo que no y me temo que no porque el gran problema que tiene la sociedad actual es una forma errada de pensar y la forma errada de pensar es que no entiende que Gaia es un ser vivo es una estructura viva en la cual nosotros estamos y el coronavirus que el cual estamos viviendo es el resultado de una enorme perturbación de los ecosistemas Donald Trump dirá que eso lo hicieron en un laboratorio en Juan es decir ese puede ser digamos una narrativa tranquilizadora fue creado en un laboratorio eso es muy tranquilizador pero si nosotros decimos de que el virus no fue creado en un laboratorio sino que la respuesta de Gaia frente a nuestra conducta digamos desquiciada exuberantemente desquiciada estamos frente a un problema mucho mayor entonces yo lo que creo es que hay que buscar son tecnologías como decía creo que era Schumacher en su libro Small is Beautiful amigables con el ser humano tecnologías pequeñas yo sigo pensando que el agua es vital y en pequeñas microcentrales entonces pensaría yo que para Colombia la gran apuesta es reconstruir toda su masa boscosa perdida para que a partir de ahí tengamos múltiples pequeñas centrales eléctricas y tengamos el agua para producir además de energía comida tengamos agua para las poblaciones para la gente entonces yo lo que sí creo es que aquí sugeriría es que incorporaras más el concepto de Gaia porque hablar mucho tecnologías de usar combustible de hidrógeno energía eólica maremotriz y todo no te quita a ti el problema es decir es decir es como si tú estuvieras hablando exclusivamente del árbol del conocimiento pero tienes que incorporar el árbol de la vida y ese árbol de la vida se mueve con otras dinámicas con otra forma de pensar y es al que hay que apostarle hay que apostarle a lo que se llama hoy hoy se llama eso las biomiméticas es decir las tecnologías inspiradas en Gaia naturaleza totalmente Gustavo mira yo agradezco mucho tu comentario y estoy absolutamente de acuerdo con él digamos que no sé si de pronto estabas conectadito desde que iniciamos pero yo inicie diciendo una cosa y es que y me encantaría digamos que este espacio pudiera ser yo creo que de hecho vamos a tener mucho más espacio pudiera ser más nutrido para que hiciéramos el paseo por todo el abanico alternativas hoy estábamos solo centraditos en energías renovables y por eso digamos el foco en el tema pero absolutamente de acuerdo contigo en que el trabajo que hay que hacer el trabajo que tiene que hacer es mucho más complejo hay muchas más cosas que trabajar para como tú hablas la conservación de la calidad del suelo sino que ese no es el tópico hoy estamos diciendo bueno cómo trabajamos el tema de energías la conservación de la biosfera y por eso el primer comentario que dice fue miren la recuperación que podemos vivir ahora si la hacemos poniendo en equilibrio el cuidado nuestro el cuidado del otro y el cuidado del planeta si nosotros ponemos esas tres variables en el mismo nivel le damos la misma importancia y no tomamos decisiones que afecten a ninguno de los tres créeme que logramos sacarla del estadio y podemos transformar como les digo yo llegar a este salto cuando entonces yo estoy de acuerdo contigo Gustavo y te agradezco mucho la intervención en que hay muchas otras cosas seguramente más adelante hablaremos de agua seguramente más adelante hablaremos de toda la mano la manera en la que manejamos nuestros suelos entonces son otros temas digamos que hoy la puesta en escena tiene que ver con energía y cómo nosotros logramos ya con lo que hay y por eso también hacía un énfasis en que para nosotros es muy importante hablar de energía reciba y que hoy en día tengo un problema ¿cómo lo soluciono? ¿cierto? y esto me abre una puerta para esas soluciones pero totalmente de acuerdo contigo en que este tema que la sostenibilidad tiene mucho de largo y de ancho y que las intenciones que tengamos como individuos como empresarios y como comunidad van a marcar la diferencia entonces de acuerdo contigo no sé si hay alguna otra pregunta ah bueno quiero sacar también del chat alguna una pregunta que hicieron el tema de tecnologías limpias aplicadas a pequeñas o medianas empresas con muchísimo gusto si ustedes al final al principio creo que estaba mi dirección y ustedes van a quedar con la presentación escríbanme y yo les comparto todos los casos que nosotros hemos investigado y que tenemos hoy en día recolectados de ejemplos de pequeñas empresas de comunidades también esa es la parte que a mí me mantiene y ahí conecto con el comentario de Gustavo supremamente optimista frente a que sí lo podemos lograr yo siempre necesito en mis equipos poner personas que tengan un poquito más de aterrizaje porque yo creo que todo es posible y de alguna manera lo creo porque lo he visto desde el 2015 me compartieron un libro hermoso donde habían iniciativas alrededor del mundo de la gente que está trabajando todo el tema de cuidado de calidad de suelo todo el tema de recolección de agua en el desierto de sembrar desierto de limpiar a nosotros nos llegan mil cosas y mil casos de gente que viene trabajando muy fuerte en una cantidad de esperas que también con mucho gusto les podemos compartir entonces para Giselle y para Laura con mucho gusto les compartimos casos se los puedo decir con total certeza hemos hecho evaluaciones para empresas pequeñas y medianas de hecho el sitio donde yo vivo tiene un sistema digamos cerrado total en energía y en agua y costó mucho menos que conectarse a la red convencional o sea existen modelos de casas modelos de conjuntos residenciales modelos de como les decía edificios comerciales modelos de empresas pequeñas que han viabilizado financieramente el proceso o sea eso es absolutamente posible y no hay que decir mentiras entonces doña Angélica Peñuela bien pueda tiene la palabra si quieres le quitas el mute Angélica espera que se pone un poco lento gracias primero muchas gracias buenas tardes a todos muy muy chévere estos espacios con la pregunta digamos con la primera pregunta de la posibilidad de actuar como si estuviésemos o mitigar esta curva como se ha hecho con el COVID finalmente fíjense que lo que ocurre con una situación como esta pandemia es que hay una unidad de criterios a nivel internacional es decir todos estamos jalando para el mismo lado más o menos con los mismos propósitos y más o menos las mismas medidas atenuando pues un poco los contextos pero una digamos una enorme dificultad con el asunto de poder llevar esto a un nivel mucho más masivo en el caso colombiano justamente tiene que ver con la dificultad de que todos jalemos para el mismo lado porque lo que hay de fondo de esa dificultad de poder generar un equilibrio económico ambiental y social es que el mundo económico manda o sea es inevitable y frente al tema de residuos digamos hay dos cosas que yo quisiera decir una primero no todas las tecnologías de valorización energética todavía son sostenibles en Colombia la mayor cantidad de posibilidades de recuperación implican unos costos de inversión en la infraestructura y en la operación muy altos que superan las capacidades socioeconómicas y el modelo jurídico que tenemos en Colombia entonces esas barreras que mencionabas en las en las diapositivas primero hay que hacer un filtro tecnológico de que realmente es sostenible en un país como Colombia en términos nada más de infraestructura y segundo realmente hasta dónde podemos jalar toda la sociedad en una sola dirección para que la valorización de residuos sea importante miren nada más ahora mismo con el asunto del COVID el enorme esfuerzo a nivel nacional para que se reconozca que la gestión de residuos es importante si hacemos una pequeña reflexión el segundo grupo humano después de los de salud es las personas que prestan los servicios de aseo y lograr que sean reconocidas y lograr que haya mitigación del impacto no sólo en salud de lo que significa estar al frente de gestionar el residuo que generamos en las casas sino de cómo económicamente se pueden sostener ha sido casi que una misión una misión casi que no la ven no se ven en muchos sitios entonces el tema de residuos primero que tuviese prioridad y segundo que se tenga claridad de cuál es el impacto que realmente tiene con la mitigación de cambio climático nos va a costar mucho trabajo si todavía hoy en Colombia la gente asume que los residuos se gestionan solos como magia como espontáneo como que sí entonces todavía quedan políticas y que haya un jalonazo del sector económico para reconocer al sector residuos desafortunadamente el esfuerzo que hacemos los que trabajamos en esto todos los días es a veces agobiante francamente entonces vale definitivamente de acuerdo y digamos para reforzar un poco lo que tú has dicho y creo que también conecta con lo de Gustavo esto es un trabajo en equipo ¿cierto? porque definitivamente si nosotros no unimos la academia la industria ¿cierto? el gobierno para ponernos de acuerdo y hacer alianzas público-pivadas hacer esfuerzos de manejo de cultura hacer todo lo que tenemos que hacer juntos ¿cierto? si nosotros desde nuestros mismos hogares no contribuimos ¿cierto? pues definitivamente no se logra nada para hacer una claridad con lo que decías ahorita por ejemplo nosotros hemos evaluado el tema de Waste to Energy y particularmente por eso la tecnología que se recomienda para iniciar es incineración porque liquefacción gasificación es demasiado costoso para este entorno ¿cierto? y obviamente caso a caso habrá que hacer la evaluación lo que sí tengo la certeza ¿sí? ustedes vean ahorita 26 casos en Colombia de investigación que en todos los casos se van volviendo proyectos y es que sí existe la manera y que no perdamos digamos como la fe ¿sí? y también existe dentro de los organismos digamos institucionales personas con las que se puede hablar y con las que se puede generar unos acuerdos y con las que se puede generar unas nuevas visiones ¿sí? entonces digamos que esto es un ejercicio me preocupa una cosa que a veces nos ha generado mucho conflicto con muchos testamentos es cuando hablamos de incineración si hablamos de una incineración per se o hablamos de una incineración con valorización que es exacto entonces creo que nos toca en algún modo bueno esto es una una de las discusiones y de las claridades que siempre o que queremos hacer los que trabajamos en esa misma línea es una incineración con recuperación de alguna cosa o sea no es incineración per se sino incineración con recuperación y creo que estamos de acuerdo hay una buena nueva a mí me parece que es una oye es un salto importante en Colombia haber logrado sacar la resolución 918 de diciembre del año pasado en que por fin jurídicamente dentro del marco dentro del marco digamos normativo colombiano se está incentivando a que podamos hacer tratamientos y se definió así la resolución tratamientos complementarios al relleno sanitario porque nosotros no podemos digamos prescindir de la figura de la tecnología de relleno sanitario de una vez pero esta resolución es bien importante porque le está abriendo el camino a dos cosas digamos una identifique usted tecnologías que realmente retiren residuos con valor con potencial de recuperación retire los del relleno sanitario haga su vida útil un poco más larga y otra cosa que es bien importante para que se conozca y es que se abre una alternativa que se conoce como la minería de rellenos en la que se está diciendo no hablamos nuevos rellenos sino más bien optimicemos los actuales configuremos figuras de recuperación de áreas impactadas y complementemos sobre todo y principalmente se está priorizando el tratamiento de la fracción orgánica ¿con qué objetivo? uno que si ya está enterrado pues que lo recupere para que le baje presión a la generación de gas y dos si es antes de relleno para que realmente pueda hacer unos aprovechamientos de la biomasa residual del orgánico domiciliario en alternativas de ya sea biogas o definitivamente alguna posibilidad de recuperación si se hace juicioso con separación en fuente y demás se puede hacer un trabajo de recuperación orgánica en suelo claro totalmente hay muchas cosas más que integrar y este era el objetivo de este ejercicio empezar abrir esa discusión ¿cierto? y abrir esas esas ideas y todas las alternativas que podamos construir digamos y aprovechar y apalancarnos en todo este tema legislativo como les digo hay que trabajar de cada lado hay que trabajar de cada lado y ponernos de acuerdo pero las alternativas existen los casos están y las tendencias que les mostré dicen mire esto es una cosa que viene creciendo a nivel mundial y si nos ponemos de acuerdo logramos cosas interesantes y no quiero dejar perder lo que decías de la gente que a veces es invisible para nosotros yo creo que esta pandemia también ha despertado a nivel humanitario unos puntos bien interesantes por los cuales no podemos seguir bajo el modelo convencional de sálvese quien pueda sino ¿cómo hacemos nosotros para cuidarnos? de nuevo para cuidar al otro incluidas todas las personas en la cadena que hacen parte del ejercicio de vida que tenemos e igual como cuidamos el planeta yo insisto en esos tres puntos también hablaban ahorita en el chat para cerrar ya no nos quedan sino tres minutos no sé si hay tiempito para una última pregunta pero también hablaban en el chat del tema de biodigestión y del tema de aprovechamiento digamos de biomasas donde definitivamente sí ese tema de biodigestión tiene además dos cosas maravillosas por un lado podemos iniciar el camino hacia biogás del cual se pueden hacer pues muchas cosas directamente separar gas natural en fin pero también nos empieza a abrir la puerta por el tema de hidrógeno que también se puede obtener a partir de estos procesos entonces la biodigestión y de hecho si lo vemos en los costos que vimos por allá en el slide anterior es una de las alternativas digamos más económicas cuando no estamos hablando porque Angélica tiene razón cuando hablamos a nivel municipal ya la mezcla es muy grande las dimensiones son grandes las inversiones son gigantes y necesitamos también muchos acuerdos y mucho apoyo pero cuando se hace un poquito más localizado a nivel más pequeño se pueden lograr también unos ejercicios muy interesantes que mejoran la economía de esos análisis entonces sí de acuerdo con las personas que estaban hablando ahorita un poquito de biodigestión que es una de las alternativas que hemos analizado allí les queda mi correo electrónico también no sé si tienen una última pregunta en estos últimos dos minuticos bueno Lina yo quería darte las gracias por tu presentación y espero que podamos seguirnos viendo claro que sí allí queda disponible y como les digo esto es es solo un pedacitico de todo el mapa completo y un pedacitico de todo lo que hay que hacer pero vuelvo y les digo la fe la mantengo por todos los equipos humanos que trabajan de manera individual o de manera comunitaria o en empresas hay muchísimos ejemplos para compartir de cosas que se han hecho bien no todos los que necesitamos para que la curva se aplane pero la idea de ese tipo de encuentros es poder promover que sea mucho más masivo ¿listo? la presentación Oscar tú nos confirmas la presentación se está grabando y esa se la vamos a enviar a las personas o queda disponible en YouTube hola Lina sí el día de mañana en las horas de la tarde estaríamos subiendo a la página de nosotros ya la compartí por el chat para que la puedan ver nuevamente ¿listo? toda la grabación perfecto y también va a quedar en la grabación en la primera slide creo que está no no está pero con mucho gusto ahorita antes de vamos a poner ah bueno queda aquí disponible para las personas que vean la grabación ya lo he escrito dos veces pero mi correo electrónico es dinamariaguirre arroa hotmail.com pues está el de la asociación por el que más siempre he mirado dicen que hotmail suena como ya ya cercana a los 50 pero sí también tengo gmail pero sí muchísimas gracias a todos chicos por haber acompañado este encuentro creo que que es el inicio de muchas conversaciones y reflexiones mil y mil gracias y mil gracias Oscar también por tu apoyo técnico y listo vamos a ver Gracias por ver el video.